La bienvenida como siempre es al Temporal de Documentales y a conectarse, a ver las películas que estamos transmitiendo en Cooperativa y en cooperativatemporaldedocumentales.cooperativa.cl pero también a sumarse a las entrevistas, a la conversación con los directores y las directoras que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor las películas o compartir quizás algunas de las ideas que nos inspiran o sus métodos de filmación. Nuestro estreno para esta semana es Visión Nocturna y la invitada es su directora, su realizadora, Carolina Moscoso, que ya está con nosotras conectada en el Temporal de Documentales. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida. Hola Paula, bien, muy contenta de esta muestra de la película. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tu película Carolina, como tantas otras películas y como tantos aspectos de la vida quedó un poquito en suspenso una vez que llega la pandemia y después de un estreno bien aplaudido, muy bien recibido, de alguna manera se empieza a encontrar con las dificultades de poder exhibir la cinta cuando todo el mundo debe detenerse un poco. En ese sentido, quizás podrías contarnos cómo ha evolucionado tu mirada quizás de la cinta desde que la estrenaste, o si todo quedó un poquitito en suspenso y ahora que se vuelven a movilizar las cosas estás de alguna manera reprocesando la cinta, o crees que hay otras maneras, otras reflexiones que surgen a partir de ella. Claro, sí, yo creo mucho que las películas son muy móviles, o sea, como que están en transformación constante, como las personas, las ideas, las cosas, todo. Entonces sí, para mí me parece que han pasado dos años de la película, del estreno, que fue justamente en Valdivia el 2019, en el Festival de Valdivia, ahí todavía no había ni revuelta ni pandemia, cuando estrenamos. Entonces claramente pareciera que estamos como en otro mundo, han pasado muchas cosas, y el feminismo también ha cruzado nuestras vidas de otra manera, o de una manera como muy protagonista, entonces claramente la peli ha ido en el curso de eso, siento yo, en el curso de esas transformaciones. Igual la alcanzamos a estrenar en presencial, tuvimos varios festivales, y luego un estreno como en marzo, en Matucana 100, en la Sala K, o sea, hubo como estrenos como presenciales, y ahí, claro, ahí se cortó, y en el fondo empezó este viaje como online de la película virtual, no sé cómo decirlo, pero que ha tenido igual otros lugares, ha viajado como por el mundo, a mí me ha dado esa sensación de que la película no necesita estar conmigo, por ejemplo. Eso ha sido muy interesante de entender, cómo la película va, está en lugares, incluso en lugares presencialmente, y habla, se transforma, se mueve ella misma ahí en esos lugares sin mí, cómo se escapa, cómo se va de mí, de alguna manera, y esa reflexión es interesante. Y bueno, respecto a cómo la miro ahora, y cómo miro muchas cosas de ahí, estoy haciendo otra película ahora, estoy haciendo varias otras películas ahora, donde me parece que es una reflexión continua, seguramente que voy haciendo en distintas maneras, tanto de cómo vivo, a tanto como las películas que hago, que van reflexionando respecto a eso, muchas cosas que quedaron ahí respecto a la violencia, respecto a los varones, al vivir en esta sociedad, pero también creo que Visión Nocturna tiene una reflexión para mí sobre la vida y el dolor, sobre todo, que a mí me ha servido mucho volver a ella algunas veces, por ejemplo. Tú dices que aprendiste que la película podía andar sin ti, podía exhibirse sin ti, ¿no es cierto?, en esta gira, en este viaje virtual que ha seguido durante los últimos años después de esos estrenos, pero es una película que nunca se aleja mucho de ti, no solo porque eres su directora, su realizadora, sino que porque esta película es una reflexión sobre tu experiencia. Y yo creo que en ese sentido es uno de los estrenos quizás más complejos que hemos tenido el temporal de documentales en términos de las distintas capas que aborda, que es un proceso personal, que es un proceso de, en cierta medida, de recuperación, yo creo que es un proceso que nos expone a las brutalidades del sistema judicial chileno frente a las mujeres que denuncian delitos en su contra, particularmente delitos sexuales. Me gustaría que hicieras la descripción de lo que cuenta Visión Nocturna, Carolina. Bueno, en Visión Nocturna yo parto desde una violación que me sucedió a mí, y la película aborda sobre todo qué es lo que pasó después de esa violación. La película, básicamente los primeros dos, tres minutos, cinco minutos esto, pero luego la película se hunde a través de las imágenes, imágenes de archivo que yo filmé desde que tengo más o menos 13 años, que me regalaron mi primera cámara, y yo empecé a filmar compulsivamente de alguna manera. Eso sucedió antes de la violación, estos rodajes. O sea, yo he filmado antes y después de la violación, y la película lo que cuenta es qué pasó después, reuniéndose con estas imágenes a través de estas imágenes. Ahora, qué es lo que pasó después, como internamente, existencialmente, terapéuticamente, cómo va pasando, cómo se atraviesa esto intelectualmente, y también, y como una capa, es judicialmente que sucede en la película. O sea, cuál es el juicio, cómo se llevó a cabo, y no solo judicialmente, sino más bien cómo todas las instituciones reaccionan a una violación. Entonces, este mundo interior y este mundo institucional, que es la policía, que es la medicina, que es la justicia, se van cruzando con la experiencia y la explosión interna. Y la reflexión respecto a cómo vivir, a cómo se vive el dolor, a qué sucede, y bueno, la película va abriéndose de otras maneras, pero esto es como el curso de ella. Pero es una película, entonces, que gira en una línea en torno a tu obsesión, si esa es la palabra, con el cine, con la imagen, aquí hay grabaciones que vienen de antes y que vienen de después. Claro. Pero es una película también que toca una herida, un delito, una violación, como es la palabra, y en ese sentido, y supongo que lo habrán preguntado mucho, te expone a ti, te saca hacia afuera cuestiones que muchísimas veces las mujeres, las víctimas prefieren callar, prefieren no contarse ni siquiera a sí mismas incluso. ¿Cómo es este proceso de contarlo, filmarlo, no solo exponerlo al mundo, sino también exponer los caminos, las dificultades y los rayos de luz que empiezan a aparecer en ese proceso tuyo? Claro. Bueno, a mí es como el arte me hace sentido, es así realmente. O sea, yo sobre todo valoro el arte donde quien se expone es quien lo hace. Donde quien es vulnerable es quien lo hace más que juzgar o mirar o poner la mirada sobre otros. Es lo que me ha pasado al menos en mi primera experiencia. Entonces, para mí esto es una performance cinematográfica de alguna forma. Yo pongo mi cuerpo, mi dolor y mi vida experiencial al servicio también y a reunirse con una película, a crearla juntas. Para mí es una forma de vivir de alguna manera, filmar. O sea, yo no grabo como muy para el cine, me cuesta mucho eso. No es que yo planee mucho un rodaje ni nada. A mí me gusta sacar la cámara cuando tengo deseo, cuando quiero algo filmar, cuando quiero grabar, cuando estoy triste, cuando no sé qué hacer. Entonces, todo como que lo he ido viviendo así, bastante como desde la experiencia, el instinto. Y en Visión Nocturna, claro, yo me doy cuenta que hay un silencio enorme respecto a las violaciones. O sea, yo no lo había contado a nadie. Es un poco de lo que narro en la película. Había pasado y sabían unas tres, cuatro personas. Y eso es impresionante porque yo empecé a reflexionar. Bueno, si me hubiesen robado un auto, si me hubiesen asaltado. Como muy distinta sería la lectura. Entonces, ¿qué hay en una violación que ha tenido toda una carga como moral, de silencio, de que las víctimas se avergüenzan? Entonces, ahí empecé a reflexionar en torno a la víctima y sentí que trabajar conmigo misma, con mi interior, y vivir eso en el proceso de hacer la película, para mí era la manera que me hacía sentido, que me divierte además. O sea, a mí me gusta meterme en estos líos. Es una forma en la que me apasiona estar el cine. El cine se vuelve una compañera en eso. Entonces, la verdad, es una forma de transformación, como tanto personal como narrativa, que va sucediéndose a la vez. Yo, por ejemplo, para hacer la película, abrí el juicio al violador. En la película también esto empieza a aparecer, yo no lo había querido, o sea, no lo había cerrado, lo había dejado de lado. Y cuando empiezo a hacer la película digo como, oye, este juicio está abierto, bueno, lo voy a abrir. Quizás solo porque estoy haciendo esta peli puedo hacerlo, pero a la vez la peli necesita que yo vaya cerrando esto. Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo de cómo me voy como movilizando para crear, cómo me pongo en ese lugar. A mí me gusta ese arte que interpela a quien lo hace. A veces siento que hay mucho poder impuesto en el cine, a veces, de mirar a otros y poner el pie sobre otros que a veces ni siquiera pueden opinar respecto a qué están diciendo de ellos. A mí me hace mucho más sentido que me atraviese a mí y que yo sea la vulnerable al respecto. Es la manera en que he estado. Bueno, obviamente eso también va mutando, y en las pelis que estoy haciendo ahora estoy atreviéndome a mirar más hacia afuera y es un juego respecto a la mirada que el cine nos regala y que es muy apasionante. Pero de alguna manera es un camino inverso, ¿no? Quizás entendemos que en un andar más o menos tradicional quizás tú primero miras hacia afuera y luego desde la creación se empieza a mirar hacia el interior. Y tú has partido desde ti para ir avanzando hacia otro, al registro de otras personas, de otras historias. Carolina, veamos junto a quienes están compartiendo esta entrevista una de las tramos de visión nocturna y seguimos conversando. Tengo una luz adelante. ¿Cómo? Hay una luz. No. ¿Por qué? Es que no sé cómo lo va a hacer. Hay solo una luz. ¿Como roja? La plata, la utilidad. Fuego, ¿cómo te ves? Fuego, ¿cómo te ves? Ahí está un tramo de visión nocturna donde de alguna manera también se hace referencia al título de la película que hay mucho que se observa con este grano especial de la cámara que filma en la noche que logra registrar apenas o aquello que más brilla. Y vemos cómo empieza a aparecer este proceso. Tú dices, a raíz de la película yo abrí el proceso. Pero también el proceso se abre en la película en términos que quienes la están viendo empiezan a asomarse a los espacios de este proceso judicial que, tal como tú contabas, Carolina, no solo las denuncias, sino que los propios delitos se callan y tú dices, y esto no habría ocurrido así si me hubieran robado un auto o me hubieran asaltado, en fin. Pero también los procesos transcurren, los procesos judiciales transcurren como en un espacio, siempre es reservado, ¿no es cierto? El espacio de la justicia es como un espacio con hartas puertas en las cuales uno no puede cruzar o no tiene las llaves, no están necesariamente cerradas, pero siempre están a una distancia. ¿Cuál es el valor de ir mostrando el proceso judicial? Y, por ejemplo, de preguntas como esa. ¿Estás segura de que tú no provocaste? ¿Estás segura de que tú no causaste esta violación? Sí, bueno, eso es como lo que yo me fui encontrando y un poco a mí lo que me interesa como reflexionar, como preguntarnos, es como esta relación que tenemos con la justicia, como que nos cruza de alguna manera que mide nuestra vida. O sea, bueno, ahora en la constituyente vemos como en el fondo son formas que van como instalándose en nuestra forma de vivir, de funcionar, y sin darnos tanto cuenta del poder que tienen, y no son la justicia, claro, ahí hablo de las instituciones que, no sé, hoy podríamos decir como instituciones que funcionan patriarcalmente de alguna manera, entonces primero hay un proceso donde me encuentro con la doctora que hace la revisión primera y cómo la medicina ya empieza ahí con su moral, ¿no? Después viene la policía, y la policía, claro, hacen este tipo de preguntas, o sea, una revictimización constante que yo creo que ya sabemos, lo hemos hablado, o sea, desde que yo hice la película hace cinco, cuatro años, que la empecé a hacer cinco años, entre medios aparecieron, por ejemplo, las tesis, y gritamos esto de la policía y el violador eres tú, pero cuando yo lo viví no tenía idea de qué estaba pasando realmente en eso, no tenía idea de que eso era violento, siquiera. Yo solo respondía a las preguntas una y otra vez sin entender, y después no entendía por qué había dejado ese juicio. Claro, porque ahí nos damos cuenta cómo va atravesando una y otra institución, y a eso me refiero, es cómo eso va moldeándonos, nuestra experiencia vital, un montón de cosas, o sea, desde la cárcel, la prisión, y siento que ciertas instituciones y que eso, que se ven tan lejos de la humanidad, de ser humanas, de ser mujer, aún más, porque además es una justicia patriarcal para algunos y por hombres, para hombres blancos cis, y ser mujer o lesbiana o trans, disidencia en medio de esto, y bueno, de clase, todo eso va entrando y te va haciendo enfrentar distinta la justicia, distinta la... todos estos seres que tienen un poder que la sociedad le ha otorgado, desde ser médico, policía, juez, a mí me interesa mucho eso, no tengo la respuesta de un abogado ni eso, porque no lo he estudiado, de hecho, pienso mucho en eso, lo que estoy haciendo ahora tiene que ver con la policía y los abogados y todo, y claro, yo no manejo el derecho, pero a mí me interesa esta sensación como vital, existencial, respecto a cómo estas instituciones nos van determinando nuestras vidas, nuestras emociones, finalmente nuestras emociones también, y dolores, y en fin, la injusticia, este tiempo hemos hablado harto de derechos humanos, y de cómo la injusticia cruza las vidas y las cambia y las transforma, el esperar justicia de algo es muy distinto a tenerla, bueno, esto yo creo que en Visión Nocturna se toca de alguna manera desde algo que es individual, pero el cine tiene esa maravillosa capacidad del espejo, por eso yo creo que la exposición para mí no ha sido tan grande, porque me he dado cuenta que mi historia es como la de cualquiera que ha sido atravesada por el dolor, o de otra mujer que ha sido violada, que son tantas, y eso es muy impresionante, o sea, no solo violada, abusada, es como, es muy impresionante cómo uno se va encontrando con eso, y con que nadie lo había hablado, no lo habíamos hablado. Carolina, cuando tú dices que esta película no representa tanta exposición, porque en rigor, la violación es una cuestión que le pasa a muchas mujeres, porque no solo los delitos contra las mujeres, sino la forma en que el sistema, las instituciones responden a las mujeres y a otras disidencias, es más o menos similar, y tampoco puedo dejar de notar que de alguna manera tu película conversa, antecede, pero conversa de manera perfecta con las denuncias, con la visibilización que hacen las tesis, hay como una, hay una especie de hastío, de no va más que tu película, de la que de alguna manera yo siento tu película forma parte, ¿lo ves continuado con aquello? ¿lo ves en conversación con las tesis? ¿lo ves en conversación con el movimiento feminista? Sí, bueno, yo creo que siempre es como un misterio un poco qué va a pasar cuando se estrena una peli, yo no tenía idea qué iba a pasar, la verdad, como les decía, esto fue a principios de octubre del 2018, o sea, de 2019, o sea, una semana antes de la revuelta, pero a mí me impresiona, me impresiona, me impresiona y nunca me, como me sorprende y me parece que es una muestra de cómo el cine siempre nos habla de las épocas, o sea, el cine, las películas, todo lo que estamos y estamos viendo lo que es un documental, o el cine en general siempre nos está hablando del tiempo del tiempo en que se están haciendo finalmente. Eso es muy interesante y yo sin quererlo, obviamente sin determinarlo, no sabía que iba a haber una revuelta ni lo que iba a pasar con el feminismo en Chile, cómo el feminismo iba a tomar ese protagonismo de la revuelta en el momento que era necesario. la verdad yo no tenía idea, yo estuve haciendo el proceso desde mí y eso es lo lindo cuando hablo de cómo una trabajando con una mirando eso puede en el fondo ser un otre, yo soy un otre, como eso es algo muy interesante, entonces, y con lo que a mí me gusta trabajar, o he aprendido a hacerlo o se me ha dado más, entonces, yo no tenía idea que eso iba a ser así y me impresionó cuando empezó, bueno, desde cómo salimos a la calle y se empezó a botar esa rabia y de a poco esa revuelta que estaba haciendo por un millón de cosas la misma opresión tuvo que salir la opresión patriarcal que estábamos viviendo también y ahí empezó a salir la violación como una cosa protagónica de abusos de años de historia no somos nietas de mujeres muy abusadas y bisnietas y así si revisamos o sea, era algo que estaba formando parte base de la sociedad ese silencio esa complicidad a los abusos de género quizás nos había sido más fácil políticamente ver los problemas de clase porque para el hombre era más fácil ver eso y de pronto tenemos que ver la cuestión de género también y cómo también se cruzan bueno y todas las demás que van surgiendo y esa reflexión que se ha ido abriendo creo que visión nocturna también la estaba trabajando yo la estaba trabajando muy solitariamente y con el equipo que la hicimos que fuimos unas 5 o 6 personas muchas mujeres en el equipo también trabajando Macarena Aguiló la productora María Paz González Camila Moreno Mercedes Gaviria bueno un montón de mujeres con las que Marta Andreu con las que estuvimos trabajando y explorando esta cuestión y claro después cuando surgen las tesis como todas gritando al mismo tiempo es un diálogo colectivo finalmente es un diálogo colectivo a mí me encanta y me emociona mucho como el cine entra y como nos empezamos a dar cuenta de este diálogo de este diálogo de la época de un retrato también de la época que queda para el futuro y también para el presente como ingresa esas conversaciones o sea como vamos liberando esa conversación es muy es muy interesante y estamos muy encima también de lo que está pasando pero es un proceso absolutamente prodigioso tal como tú lo escribes yo creo que parte del público del temporal de documentales y parte del público de estas entrevistas son personas que quieren hacer cine o que hacen cine o que están interesadas en el cine y yo creo que algunas de las lecciones que tú compartes es que tú hablas desde ti y logras hacer eco en una otra edad logras como representar una otra edad hablas de tu biografía y te incorporas a la historia porque probablemente cuando uno mira hacia atrás de qué manera se vuelven porque estuvieron en la historia de Chile pero fueron bien acalladas las demandas femeninas pero cuando vuelven a tomar esa fuerza entonces tu historia se vuelve biográfica pero también se incorpora a la historia es personal y es comunitaria es una cuestión bien prodigiosa creo en ese sentido tú hablas de ti de algo que te pasó a ti pero también estás hablando de tu tiempo y yo creo que para que todas esas cosas ocurran se tiene que dar como una especie de magia y esa magia se da derechamente claramente en la realización de visión nocturna Carolina hay muchas mujeres y tú las mencionaste ¿no es cierto? desde la producción desde la música la música el sonido es un elemento muy importante en la película ¿no es cierto? hay una hay un lenguaje que es muy claro que tiene que ver con la misma visión nocturna con estas imágenes que son previas con este esta estructura que es bien fragmentaria ¿no? pero el sonido es importante es importante cuando marca los momentos de alegría de complicidad de la filmación cuando expresa las distintas instancias de tu recorrido para ti el cine es y yo imagino para todos quienes están y todas quienes están en las realizaciones es sonido es visión y es música como decía David Bowie ¿no? y parece que en esta película la impresión queda es que son las dos muy importantes sí claro o sea totalmente el cine siempre está ese lugar sonoro ahí o sea en nuestra experiencia de mirar o sea de experienciar el mundo imagina yo no experiencia de mirar pero nosotros algunos no todos están bien como oímos miramos los sentidos como que son tan múltiples y yo creo que el cine se ha ido haciendo cargo de esa percepción como del sentido o va explorando eso los distintos sentidos desde los que puede ser entonces sí bueno el sonido es la mitad podríamos decir de la película los más sonidistas como que en vez de decir por ejemplo voy a ver una película dicen que tenemos que decir voy a audiovisionar una película son palabras y ellos mismos dicen no es tan linda la palabra pero pero bueno es como voy a voy a experimentar una película yo pensé también tenemos esa idea de ver una película como si fuera una experiencia visual y en realidad es como voy a voy a experimentar y de alguna manera es como voy a vivir una película porque hay un compromiso emocional con lo que estás hablando sí quizás sacar ahí la hegemonía en la mirada o en el cine al menos en el ver claro entonces bueno así tal como tú dices como el material también es un material bien crudo las imágenes digo como crudas bastante oscuras a veces otras veces muy iluminadas se podría decir de un cine con una calidad como más gastada o bueno a veces le nombran como cine más precario no estoy de acuerdo con ese nombre o cine pobre también a veces tampoco estoy de acuerdo con ese nombre pero no tampoco tengo otro así que pero en el fondo este cine está filmado como está filmado con cámaras más antiguas que no son carísimas que ahí entra un diálogo con porque hoy también hay un cine que se hace en full 1000 HD 4K 6K a eso es lo que va cuando se nombra como el cine imagen precaria entre comillas tiene que ver con que hay un cine que se está haciendo con cámaras carísimas con una calidad y claramente esos cines esas imágenes van a tener un diálogo con el capital por ejemplo mucho más directo siempre inevitablemente por la esencia de su imagen por cuánto cuesta cada minuto de grabación acá hay una película que yo saco imágenes que no grabé para una película con una cámara que era la más antigua que había que es la que yo heredé que me regalaron por primera vez para una navidad y fue muy emocionante tener esa cámara no era fácil tener una cámara es caro y seguir teniéndola y guardar como esas imágenes y son imágenes que yo las tomo y que justamente en lo que no se ve a veces está ese valor en ellas en lo que no se ve en cómo en cómo justamente no es mil no tienen todos los pixeles y justamente el pixel esa rotura es donde donde está como la percepción ¿no? no sólo en el ver claramente mil HD que es lo que ahora como que pareciera que tuviera un valor tan grande esa pregunta que yo planteo desde las imágenes de alguna manera con elegir ese material con trabajar con un material que no era hecho para el cine hay un lugar que trabaja eso que lo va pensando y que lo ha propuesto por ejemplo como un cine que es mucho más barato que lo podemos hacer en la casa que podemos como que quita un poco la elite ahí de ese relato en fin todo eso es súper interesante es porque es como el soporte también es el mensaje o sea es la cámara que no es sólo la cámara que eliges es como es la cámara que hace posible la película determina no sólo cómo la vas a ver sino que cómo la hiciste y cuál va a ser tu relación con con el con la industria cinematográfica en general es como una es también política al final claro el grano de una película la iluminación de una película también es política porque vas a necesitar mucho más recursos para no sólo los vas a necesitar vas a apostar por hacer un cine que requiere muchos recursos y que por lo tanto requiere ciertos compromisos versus una elección que tiene que ver con una factibilidad que pasa por otros mecanismos que a lo mejor va a ser que es como el regalo a lo mejor el préstamo la colaboración eso es súper interesante Carolina hay una perdón es que iba a eso porque el sonido tuvo que tomar ese protagonismo también en relación a esa a esa forma de las imágenes el sonido iba a sonar mucho porque en el fondo estas imágenes te ponen en otro estado visual y el sonido era era algo que iba a tomar un protagonismo justamente porque la imagen no es como no es como una bomba tan grande y en ese sentido la música que la compusimos con la Camila Moreno que que es también un personaje en la película ella aparece en la película y está en el fue muy interesante muy bacán poder como hacer ese trabajo ahí de hacer sonar esas imágenes y como como también es un lugar muy de liberación yo siento en la película de una conexión como como muy desde las entrañas con respecto a la sensación de como de como se vive de la película y y también Mercedes Gaviria que hizo el trabajo de postproducción que como que bueno ahí lo pueden escuchar por eso sobre todo para decirles que vean la película con un buen sonido como eso eso es de lo lo mejor que se pueda digo si tienen un audífono o algo así vean la película audiovisión en la película como dirían los sonidistas creo que es súper importante como abrirse a esto de de lo que decías tú de vivirla de experienciar la película de vivirla el sonido se impone y le da tiene una cuestión como no sé si es visceral pero claro buena parte de la película al inicio tú estás en un mundo que es como de silencio de 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 recuerdo de como como una mirada que es media difusa media distanciada no sabes bien qué está pasando y de repente es como la música o las expresiones estamos en Quintay llegamos a Quintay y es como otro plano que irrumpen en la experiencia Carolina hemos hablado del aspecto de denuncia que tiene la película del aspecto de visibilización que tiene la película de cómo nace desde ti termina interpretando un tiempo un momento y una otra edad y aquí también en la película hay un espacio de reparación de sanación de terapia que tú también muestras durante su desarrollo así que veamos el encuentro con María Quiñalén en la cinta y podemos hablar de eso cuando conocí a María Quiñalén apenas podía hablar después de un rato le conté que estaba ahí por ansiedad tengo conflictos con mis papás y también problemas de amor le dije evadiendo el tema de la visita María leyó mis manos le dije que tenía la sensación de que me estaba enfermando está sana morirás a los 98 años me dijo que me iba a dar Ahí está María Guiñalén en la película Visión Nocturna estamos conversando con su realizadora Carolina Moscoso aquí hay otro aspecto en el que yo siento que la película se adelanta un poco esta película se filma antes de que tuviéramos una presidenta de una convención constitucional que es una mujer mapuche, que es Elisa Lancón se adelanta a un reconocimiento, una valoración de lo indígena de lo ancestral en la comunidad ¿sientes que también pasó eso un poco con la cinta o por lo menos en uno de esos aspectos? y de nuevo es una cuestión personal, porque este es un proceso de reparación en el cual ella te acompaña tiene que ver contigo, pero la película queda expuesto para quienes la ven como un reconocimiento, una sanación que pasa por este conocimiento que es originario que es indígena claro mira como que no no había conectado como esto que tú me dices pero pero a mí me parece que la la lucha en el territorio mapuche y la reivindicación y la lucha por la justicia ahí mismo es algo que tan antiguo ¿no? como o sea siento que no como ahora está ok Alisa Loncón y está como más en lo digamos institucional está entrando y eso es algo muy impresionante pero pero está está este espacio en los espacios de la decisión en los espacios claro yo cuando grabé esto hace diez diez años quince años estaba haciendo la huelga de hambre en Cañete y estuve grabando en Cañete o sea es una es una es una cuestión muy antigua de 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 una lucha de un territorio que ha sido como abusado de muchas muertes de de mucha militarización la verdad yo siempre he estado siempre he estado ahí implicada como he visto eso lo he visto lo he vivido he aprendido de del pueblo mapuche de la gente de ellos y en eso conocí a María Quiñelén la verdad ahí entendí que esa que ese lugar de rescate de y de y de y de liberación no sé siento de ese territorio viene es más importante no una una cuestión de una dimensión política simplemente o de una batalla sino que ahí entendí cómo es una cosmovisión es toda una mirada es toda una manera de vivir de sanar de aprender de una cultura completa y ahí la pude entender yo había estado ligada como te digo como políticamente trabajando ahí y de pronto sucede la violación me veo así como perdida un poco en esta cultura occidental que no tiene que que su cultura es la violación entonces como que solo en María Quiñelén me muestra que desde el conocimiento mapuche desde todo el conocimiento que implica cómo vivir había un lugar ahí que era el tesoro que destruyeron cuando colonizaron y cómo lo ha seguido haciendo cada gobierno que ha estado acá dictadura post dictadura en el fondo siento que que eso era justamente lo que se estaba pagando una forma de vivir con un conocimiento coherente con respeto a la naturaleza con una cultura de una misma con una cultura de sentirse fuerte y no como el capitalismo nos quiere que es como apagados débiles entonces toda esa comprensión María me enseñó cómo a vivir mirar la vida de una manera y esa fue la sanación fue aprender la cultura mapuche fue conocer los animales fue observar la naturaleza fue pintar huipalas y entender que los colores de la huipala no y eso lo muestro en la película o sea cada color está ahí por algo y esos colores también infieren en tu cerebro y en tu forma de mirar y eso a mí me ayudó mucho por ejemplo a ir reordenando es una es una cosmovisión compleja chamánica misteriosa espiritual y también una lucha concreta terrenal política y que ahora está en la institución y en las decisiones y claro que es maravilloso pero en ese sentido a mí no me cuesta conectarlo como como una como el poder adelantar algo sino más bien como algo que ha estado o sea para que Elisa Loncón esté ahí es que ha habido una resistencia de demasiados años y de demasiada gente y demasiado y no sé o sea mientras Elisa está ahí también están reprimiendo en el territorio a la vez entonces lo veo algo muy complejo sí es complejo pero lo que lo que sí se ve en la película es incluso si no si no trajeras ninguna idea previa respecto incluso si la estuvieras viendo desde otro desde otro desde otro país desde otro lugar del mundo en la película está puesto de una manera en que la primera no sé si gota de luz pero como la declaración respecto a que esto no te va a enfermar esto no va a terminar contigo viene de ella y en ese sentido hay algo muy poderoso en la forma como está inserta en el relato de tu película claro era fundamental sí muchísimas gracias por y hay algo interesante más también porque tú dices como lo político viene previo y lo personal quizás vino después en el sentido de yo sé que esto hay que hay que protegerlo defenderlo y de repente encuentras y esto me va a defender y me va a proteger a mí creo que ahí hay un camino además que es que es muy es muy bonito es muy conmovedor Carolina muchísimas gracias por haber conversado con nosotros respecto a una película que yo creo que de todas maneras es profundamente personal yo creo que siempre siempre va a requerir una cuota de coraje enorme no importa cuánto cambien las cosas que ojalá cambien pero va a requerir siempre una cuota de coraje enorme denunciar una violación revisarla así denunciar como el sistema trata a las mujeres creo que hay algo tremendamente valiente en eso así que muchísimas gracias por la película por la conversación igualmente gracias Carolina Moscoso es la directora de visión nocturna que está disponible en nuestro temporal de documentales es una presentación de Cooperativa y CCDoc Corporación Chilena del Documental y como siempre además agradecemos a José Contreras que está en la grabación y Javier Núñez en la producción del ciclo soy Pablo Molina y hasta la próxima Cooperativa.cl y CCDoc presentan Temporal de Documentales de Documentales Toma. Quédate conmigo un rato, ¿por qué andas arrastrando esa destilla? Espérate un momento y pesado, pero que enredo te hace más tu muchachita. No, no, no. ¡Ahhh! 5 al 10 de octubre